¡Luca Sosa, el príncipe de corazones para todos! ¡Vamos! Buenas noches, buenas noches El pan mar se viste de fiesta Así suena la banda del príncipe de corazones ¡Luca Sosa! Y empezamos a salir a bailar, che ¡Fueba, fuego, fuego! ¡Arriba, arriba la joda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es el cumple de Ariana, che! ¡Los quince, los quince! ¡Sonando la banda! ¡En vivo! ¡Vamos la gente de Buenos Aires! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba la joda, la joda! ¡Así se baila, che, así se baila! ¡Fueba, fuego, fuego, fuego! ¡Vamos, Chaco, vamos, vamos, el pal mar! ¡Arriba, arriba! ¡Para la gente de Charata, che! ¡Baila, baila, baila! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Buenas noches a todos, buenas noches, vamos! ¡Arrancó la fiesta! ¡Arrancó el chavo de santiadeño para todos! ¡Vamos, chaco, chaco! ¡Vamos, chaco, chaco! ¡Oh, oh, 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 oh! Y también para los solteros y solteras Lo canta El príncipe de corazones Esa voz ya te había llegado para cobrir con todos ustedes Como dicen Ya no se va a amar Ay amor Esa fue cobardía y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando porque tú te vas Y para enfrentar el reloj Y suelo al pensamiento si no está Pero al fin me cuenta Se está llorando de verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar y de girar el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco Ya perdí la cuenta Por andar y de girar el corazón Un montón de errores cometió Con los errores se aprende mi vida Para vos chiquita de papi Los solteros las solteras Porque ha llegado el chamabé sandiagueño para todos Eso va a ver romántico Para que te enamores Abrazada, abrazada Y decirte que tanto la tienes Ay amor De que hacer un cambio De que hacer un cambio No puedo andar así Y desbarraba Y desbarraba El tiempo no me dona Entonces quedaré abandona Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar y de girar el corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar y de girar el corazón Un montón de errores cometió Y seguimos, seguimos, seguimos Seguimos enganchando más cebitas ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Arriba, arriba a la joda! ¿A dónde están los chagos cerveceros Y a la noche? Para la gente del Pampa Moreno Para la gente del Villa ¡El Salud Especial! Así se baila ¡En el Chaco! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vamos, vamos, vamos! Así van saliendo las parejas ¡Fuera, fuera! ¡Arriba! Para la norgetiana Para su esposo Que lo están bailando Lo están disfrutando ¡Vamos, vamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! ¡Vamos! ¿A dónde están los hinchas de Boca en la noche? ¿Y a dónde están los hinchas de Río? ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos, Gustavito! Y lo baila Ariana Lo baila la gente de Buenos Aires ¡Vamos! ¡Sapu! 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 Para la familia Pérez ¡Sapu! 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 Arriba el sentimiento Báilalo, báilalo Que suene ese bando, vamos Así suena la banda para todos ustedes Desde Sanchayo, Santiago del Estero La banda del príncipe de corazones Y lo canta Me preguntaron es que abunda extraño Sin titubearle con desequilibrio Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir Si te aconsejaron que vaya a buscarte Sin titubearle conteste que sí No sabes que paré y hace un poco tarde Que cambio de dueño tu corazón Te vi correr de la mano Un beso de Dios Te correspondía Suele perdí en un brazo bailando Aquella canción era mi preferida En aquel rincón Pude vivir y te pedí Hombre mí que ese amor Por amor Y para siempre perdí Y el Shabokai Y el Shabokai Para siempre te perdí mi vida Y lo baila Y lo baila el amigo Alfredo La gente de Tampavita Arriba, 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 arriba Me preguntaron, es que hago un extraño Ay amor, sin titubear le conté sé que sí Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Me aconsejaron que vaya a buscarte Sin titubear le conté sé que sí Le dije que parecía un poco tarde Que cambió de dueño tu corazón Te vi con él y di en la mano Un beso de Dios Y con eso un día Después me perdí en tu brazo bailando Aquella canción era mi preferida En aquel rincón Pudí verle feliz Un perdí ese amor Por amor Y para siempre perdí Seguimos en el dos Y de la banda Fuera, 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 fuera Hacia el saludo grande para Gabriela Gómez De la Breña Chaco También para Tania de San Chayo Ché Arriba de la joda, arriba, arriba De la sentimiento, arriba Para el amigo Tata vaya un saludo Para Florencia Nuna también Para los invitados que se vengan a sacar una foto con la cumpleañera Ha pedido toda la familia Vamos, vamos, vamos Para el amigo José Laiche Con sabor Suena, suena, suena la banda Se me hace que estoy bailando con una guayna Con una chateña, ché Con una santa ofecina Porque no una porteña, cabrón Salta, salta, salta Ha llegado la fiesta Ha llegado el chabobo de Santiago De los pavos de Sallano, Santiago del Ejero Para los colegas músicos Cheferino Torres, vamos Para los pavolosos también Mueva, 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 mueva Arriba, arriba Con sabor, con sabor, con sabor Bueno, 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 bueno Bueno, para nosotros Es un placer estar llegando aquí Compartiendo Con toda la gente Con todos los amigos Después de tanto tiempo Venimos a compartir con esta gente A todos los amigos Que han venido a compartir El agradecimiento a la familia Al amigo Gustavo A su esposa Que ha hecho todo lo posible Para que nosotros podamos estar Compartiendo con todos ustedes Nosotros no queremos que decaiga la fiesta Porque vamos a compartir Este temita musical Cuatro clavos en un cajón Para los solteros Para los hinchas de Boca Para los hinchas de River Ese venga el chavo de Sandia Vieño para todos Y a ver el chavo que hay de todos Checo Arriba la joda Arriba la joda Cuatro clavos en un cajón Suena la banda Un domingo Fue la tarde De la ser Domingo en un drama Y junto a un amigo mío Que mi novia se casaba Lo vires en noticias Yo lloré Y le dije que Me amarillo en lo que estaba Dando mi pena a la reja Cuando veas Yo estoy poniendo Los zapatos de yarobos A mí me estarán poniendo Cuatro clavos en el cajón Cuatro clavos en el cajón Mi amor Yo me estaré muriendo Mi amor Que tú te estarás casando Mi vida Hay amores que matan Che El amor De las muertes Llorarán Unido a su ojo Mi nube Tara cubierta De bramil Chacil a brojo Cuando veas Me estaré muriendo Y me estarán poniendo Cuatro clavos en el cajón Seguimos 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 El príncipe de corazones Para vos Para vos Con sabor Para todos los románticos Vamos 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 La joda Vamos Vamos Sentimiento Salud Salud Para el sonido norte Se me termina la vida Ay no Ay si todo no está Sin ti me dirás un malo Y no lo quiero pensar No hay amor Y si algún día me falta Mi corazón se hace hielo Y si el fin no se acerca No lo destruya sin el fuego No me cambies por él No me cambies por él Que yo me entrego el alma Y tú lo quieres No hay amor Ayer No me cambies por él No me cambies por él Que yo me entrego el alma Y tú lo quieres No hay amor Ayer No me cambies amor No me cambies Porque yo te amo vida Arriba Que ha comenzado la fiesta Que ha comenzado el chamomés A un día Y no para dos Desde el chachayo Santiago del Estero Suena la banda Del Príncipe de Corazones Lucas Sosa Para vos Siempre te veo sufrir Cuando me ha placer Porque yo soy tu amigo Porque yo soy tu amigo Siempre me gustas Que yo soy tu amigo Que yo te entrego el alma Y tú lo quieres Sabor Ayer No me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma Y tú lo quieres Sabor Ayer ¿Y adónde están los hinchas Los hinchas de Ocaché? Sapa 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 Sucal 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 Y los hinchas de River Para la gente de Charala Chaco Para la gente de Pinedo Chaco Vamos Para la gente de Las Piedritas Chaco Para la amigo Pidio Aria Para su esposa Que lo está bailando Vamos Vamos Hace la gira Hace la gira Se me hace que estoy bailando Con una guayla en el palmar Muchos Muchos Vamos 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 Tola Vamos Tola La gente de Pampa Ávila Que ha llegado Así se baila Lechaco Así se baila Para Romina Y su esposa Que lo está bailando Apretala Chaco Apretala Sambu 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 Y nos bailan los chamos De la cerveza Y nos bailan los amigos Del palmar Vamos 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 La gente de Pampa Moreno Para la familia De Reinaldo Vamos Un saludo Un saludo Para el asador Para los mozos También Muy buena la atención Arriba Para la gente De la cantina Baila 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 Chume 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 Las fiestas Vamos Vamos Bola Sigue 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 Sonido Sonido Para todos Para todos Ustedes Enrique Chau Para los colegas músicos Los fabulosos Para las chicas Que están necesitando Vamos Que levanten las manos Las chicas Opa ¿Dónde están los chalos tibios? César Vamos Vamos Báralo amigo Vamos Que los bailen Que los bailen Que los bailen Que los bailen Chume Chume Mueva 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 Y los bailen Las niñas Los bailan Sigue Sigue Nunca sonido La subana Ha llegado Para el Guadalajara Todos Ustedes Y así Se baila El Chaco Los temas De Santiago El Eliseo Castillo Se llama El Tejido Chava Fé Una razón De la ver Para que lleve Tu nombre Seguro Que fuiste Un hombre Bien Un gesto Servicial Horrado A carga Cabal Prito Y además Sencillo Por ese Miseo Castillo Y te quiero Recordar El Chapucay El Chapucay Vamos 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 Ha llegado El Chapucay Santiago Arriba Chaco 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 Y así Se me hace Que estoy bailando Con una Guaina Y al guito Le estoy diciendo Al oído Sentimiento 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 Suena ¿A dónde Están los Chaco De Nilo Viejo Para la gente De Catica La gente De Tindina Santiago De Nero Vamos Y lo baila Lo baila Para la gente De Quibilita Bien Un saludo Grande Arriba 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 Para los amigos De Pirrojito También De La Joga Para el amigo Eduardo Paz Bueno 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 Chube 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 Sentimiento Sentimiento Lindo Lo baila El amigo Calcha Aquí Suena 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 Y baila El chango De Antiojo Así se baila Así se baila En el chaco Apretadito 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 Y bueno Vamos a cantarle al amor Segundo Fuerza En su brisa Da la vida Encontrárme en plena calle Un hechizo al equilibrio Y una mitad Que sallo Encontré un poco más blanca para amarte y derrumbarte Me siento haciendo olvidado y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Eres feliz vivir sin desmayar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? Mi amor del Chaco ¿Y cómo te va mi vida? Vamos nada, a ver, ya vos Eres feliz con él Soy Garabota Es sorpresa de la vida Encontrarme en la calle Un hechizo, el equilibrio Dinamita que soy yo Encontré un poco más blanca para amarte y derrumbarte Me siento haciendo olvidado y otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Eres feliz vivir sin desmayar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Eso! ¡Y el sapucay, el sapucay! ¡Oh, y dale la velocidad compadre! ¡Oh, y dale la velocidad compadre! ¡Oh, y apuramos el paso! ¡Apuramos el paso! ¡Oh, Chaco de cabeza blanca! ¡Hace la gira, hace la gira! ¡En las pirales, en las pirales, en las camisetas compadre! ¡Arriba, arriba! ¡Para la familia Pérez! ¡Para el amigo Lucas y toda su familia! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, Mati, vamos, Mati, vamos, Mati! ¡Así suena la banda! ¡Para todos ustedes! ¡Oh, Chaco, que no le afloja lo acordeón! ¡Sentimiento, sentimiento, sentimiento, compadre! ¡Ale, Mati, con ese acordeón! ¡Dale, dale, dale! ¡Ha llegado el Chaco de Santiago! ¡Compartiéndonos todos ustedes! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Chaco, vamos, Chaco, vamos, Chaco, vamos! ¡E lo baila la gente de Buenos Aires! ¡E lo baila la gente de la capital! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Muchas gracias, amigos! Muy lindos lo están pasando aquí con todos ustedes. Sonido Norte Los 15 de Ariana Lo mejor Así lo baila el Chaco Che, muy lindo, ¿eh? Bueno A la gente de Pampavila al amigo Tola y toda su barra de familia Estudillo que ha venido tan lejos para compartir con nosotros a la gente a la gente ¿Está la gente de Pinedo Chaco? ¿Dónde está la gente de Pinedo? No hay nadie La gente del Palmar Central El saludo especial El saludo especial El saludo especial a toda la gente de Pampa Ceja Pampa Moreno El amigo El asador que ha cocinado la otra día allá en la casa de Reinaldo Un capo total Nosotros queremos Lo estaban solicitando la gente organizadora Madrecita Querida Y a todos los clásicos He regresado mi pueblo Y luego lo enganchamos Madrecita Querida Para todos ustedes Franco, vamos Y a ver Quiero el chapucay de todo el Chaco porque este tema va dedicado para las madres de parte de la banda de Lucas Sosa El Príncipe de Corazones Para todos ustedes suena de esta manera Madrecita Cuanto te quiero Cuanto te amo Con sabor arriba Para todas las madres Para aquellos que no no la tienen Pero del cielo les da los brazos Vamos, vamos Sabía que cita de piel arrugada de capítulos flacos y adorina su cara Es una estampita que llevo guardada de mi madrecita Yo la quiero mucho Y le pido a Dios que conserve tu guía Todas esas poemas salen de mi alma Y tus bendiciones Unas bendiciones para mi viejita Dale un abrazo Dale un besito Un amor sincero Y brocha Dale un besito Un amor sincero Y brocha Dale un besito que lloré a revelar Y el Zapucay, el Zapucay para todas las madres del Chaco Para las madres del Palmar Para el amigo gusano El padre de toda la barra El amigo gusano El amigo gusano De Papa Torrieri Vamos, 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 vamos Para Lucía del Mar Para vos Un viejo amigo Me dijo que un día Ella es tu madre Dale un abrazo Dale un besito Un amor sincero Y brocha De la edad De la edad Te quiere rela De empezar La boca Porque no De mi caso Es que llorará Seguimos enganchados Mastorita Para todos ustedes Con sabor Esa que me cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quincea lo voy a hacer Llegó a verte las cosas lindas que me has traído Y llevarse con el hermoso que te has convertido Como si de arriba te vieron demasiado Como única lo que no se volvió Como si jamás no te marcharas Ojalá pudiera pedirte que ella por favor No crezca así de mal Y el Zambucay Y el Zambucay de todo Chaco Mirá esa pareja que viene ahí bailando Se me hace que estoy bailando Allá en el departamento salta Para la gente de Tunadito que nos vemos muy pronto Para la gente de Quebrayal Vamos Camila Así suena la bata Arriba, arriba, arriba Y así lo baila todo Chacoche Arriba, arriba A la gente del Palmar No se me quede No se me quede No se me quede Ha llegado el chamo de sandiaño para todos Con la humildad deseando el unirazón Saludísimo de corazones para todos Así se baila en el Chaco Así se baila Preparadito Marcando bien el paso Ya vamos a complacer con hijos queridos Un tema que nos ha llevado A recorrer los escenarios Un tema propio hijos queridos Arriba, 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 arriba Vaya el saludo para la gente que nos está firmando también Para vos, para vos Arriba, arriba, arriba Arriba ese tirengo, sandiaño Vamos, vamos Vamos la gente del Chaco Vamos al Palmar ¿Y a dónde está la gente de Trestaca? La gente de Charata también Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba la gente Vamos, vamos, vamos Para la gente de Trestaca, Chaco Para el amigo Reinaldo de Llana Y para toda su familia Que no baila la quinceañera, Chaco Fueba, fueba, fueba Y seguimos, seguimos, seguimos Arriba, arriba, ese tirengo, arriba Arriba Que calor, que calor, por Dios Está para las hermenes, Chaco Eladita, eladita Arriba Arriba los baraceres, arriba, arriba Y los changos de boca que le meten el sapucaí Para el amigo Mati Para la gente del Villarreal Vamos, 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 vamos Arriba, arriba Para la gente del Manchester City Para todos los clubes de la zona Grandes amigos, grandes amigos Y así se baila el Chaco Así se baila Lindo, 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 lindo Y lo llano, 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 llano Y eso Chiquitita Y lo decís amor Oh, 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 oh Hay amor Y lo ponemos románticos El ala Verasalina Dulce tan fina Vierna como nuestro Tu aroma Sonido y fragancia Respiro y vuelvo a sentir Cuando estás lejos de mí Muchachita Delicada No me pierde Ni me habla Solo tengo Por ser pobre Pero tengo un corazón Llano de amor Llano de amor Y el Chacocai Lindo lo bailan los Teroche Que se venga a hacer una glosa El amigo Darío Jardines Vamos, vamos Venga, amigo Venga, amigo Arriba, arriba Arriba, arriba Las juntadas llaveceras Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Darío Jardines Que se venga a hacer una glosa Y compadre Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba las gotas Arriba las gotas Para los mozos un saludo, che Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Sentimiento, arriba, arriba Chupe, 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 chupe Para vos, para vos, para vos Suena la bota, suena la bota En vivo Arriba Chfocused Chupe, 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 chupe En la llana Nevada Porque no tengo el corazón Puerte como el techo, mi vida Verá que los hombres somos débiles Perdón, es que no sé la razón Y mente al corazón De donde no debía No vi la señal Donde con letra vía Fui yo De ilusión Y no funcionó Yo dentro de mi vida No me piradisco Aunque la culpa es mía Es que yo tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó fue frágil Por eso lo rompiste y fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó fue frágil Por eso lo rompiste y fácil Quisiera ser como tú Quisiera ser como tú ¿Por qué lastimas tanto mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas gracias a todos Gracias Es un placer y compartirlo a todos ustedes ¿Por qué? Arrer empieza Con sabor Y lo baila Y lo baila Es que yo tengo un corazón así Así como es que te dieron a ti Porque el que me tocó muy frágil Por solo rompí mi pasí Y yo quería tu corazón así Así como es que te dieron a ti Porque el que me tocó muy frágil Por solo rompí mi pasí Quisiera ser como tú, como tú Sin sentimiento Que no me duele el alma cuando estás midiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Quisiera ser como tú Y ahora sí me das midiendo Y ahora sí me das midiendo Y ahora sí me das midiendo Amigos y amigos Así se va despidiendo la banda La banda del príncipe de corazones El desachayo para todo el chaco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, se debe de los micrófonos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Arcazón, corte, video ¡El sabujay, sabujay! ¡Vamos, chaco, vamos, chaco! Dale que se va al príncipe de corazones Uno de los amigos que le hemos venido en su principio En las glosas, el amigo Darío Jardiné Ahí lo va a hacer Sonido Norte